Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú Mi amor eterno y yo Se amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú Mi sueño eterno y yo El dueño de tu corazón Soy Y sigues y sigues siendo solamente tu corazón Y simplemente Mi sueño eterno y sigues siendo tú 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 Mi sueño eterno y yo Mi sueño eterno y sigues siendo tú Mi sueño eterno y sigues siendo tú Mi sueño eterno y sigues siendo tú Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Mi sueño eterno y sigues siendo tú Mi sueño eterno y sigues siendo tú Mi sueño eterno y sigues siendo tú Mi sueño eterno y sigues siendo tú